Curioso que no vaya Sánchez Minho, ¿no? Bueno, está Rigoni. Va a pegarle Rigoni. Atención, que Independiente quiere cantarlo, quiere gritarlo, quiere abrazarse. Mira una y otra vez Benítez. Yo creo que le pega Rigoni, aunque se va adelantando Sánchez Minho. Pero va Rigoni. Va Independiente. Rigoni, 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 Rigoni. ¡Cantalo, Cantalo, 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 Cantalo! ¡Gooooool! 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 ¡De Independiente Rigoni! ¡Sí, Cantalo, 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 grítalo y abrazate! Rigoni emocionado hasta las lágrimas. ¿Por qué no fue Sánchez Minho? ¡Porque estaba Rigoni!